En el casco urbano del municipio de la playa de Belén, efectivos adscritos a la estación de policía de esta localidad en actividades de control y disuasión en coordinación con el Ejército Nacional, realizaron la captura en flagrancia de una persona de 24 años de edad por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, a quien se le halló y posteriormente se le incautó un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. El capturado y el arma de fuego fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación del municipio de Ocaña.